Padres de familia acompañaron a sus hijos a la inauguración de la exposición China en mi imaginación, que se efectuó el pasado 8 de septiembre en el Museo Nacional de las Culturas. Durante el evento, dragones, música y baile se hicieron presentes. El acto fue presidido por Gloria Artis Mercadette, directora del recinto, señor Lin Ji, encargado de negocios de la Embajada de China, Joan Li Xiao, consejera cultural de la Embajada China, y Margarita Villagómez Vadillo, directora de servicios educativos en representación de la directora general del INBA. La sala exhibe 148 trabajos de dibujo y pintura hechos por niños mexicanos, que sin conocer China, recurrieron a su creatividad para dibujarla.